Buenas noches a todos, Telcel ha lanzado un nuevo paquete de internet más juegos recordarán que hace unas semanas les subí un vídeo en el que les indicaba de estos nuevos paquetes llamados internet más juegos y veíamos en ese entonces que estaba el paquete de game pack free file el game pack which, ah bueno creo que está, se escucha raro decir paquete de game pack y la novedad ahora es que lanzaron un nuevo paquete que se llama game pack pubg mobile desconozco cómo se pronuncia y este paquete incluye lo que incluyen los otros paquetes que es internet ilimitado durante dos horas sin tope de velocidad sin ninguna clase de restricción con un costo de 15 pesos pero la bondad de este paquete es que te da un aspecto pubg mobile esa es como la bondad y ese es el nuevo paquete que lanzó Telcel, habría que ver en unos meses que que sucede con estos paquetes que tanto pegan o que tanto no pegan, recordemos que hace tiempo Telcel había lanzado los paquetes de tiktok y no pegaban, dichos paquetes los terminó cancelando, entonces vamos a ver qué pasa con estos paquetes en un futuro